Para Halloween hay de todo, si a usted le gusta lo más tradicional, le vamos a traer altares de muertos. Si a usted le gusta lo más divertido para los chiquitos, pues ya los llevamos a Disneyland. Ahora le toca el turno a Not Scary Farm. Es para, como dice Ceci, los más valientes. Ceci, yo no puedo con eso. Demasiado para mí. No, la verdad, Gaby, es que sí asusta. Ahora estamos en Voodoo, que es otro de los laberintos. Acabamos de entrar porque sí tuvimos que caminar bastante para llegar acá. Ahora, el tema es todos los suampos de Nueva Orleans y todo lo que te encuentras de cómo practican el Voodoo en Nueva Orleans. Miren nada más las escenografías de los laberintos. A mí me impresiona mucho la dirección artística de estos lugares, además del susto que provocan. Son 10 laberintos en total y sal despacito. No vamos a venir aquí porque no queremos que se nos pierda la señal. Ustedes saben que a veces hay dificultades técnicas cuando estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué están haciendo en este cuarto, Dios mío? ¿Están haciendo qué, Lady? Esto es parte del laberinto llamado Voodoo. Exactamente, aquí están practicando santería en este nuevo laberinto del 2004 para Not Scary Farm. ¿Y a quién se le ocurren las ideas de los temas? Tenemos talento muy especial, pues, que también crean esta pesadilla, además de las 11 otras pesadillas de nuestro parque. ¿Y esto ocurre de qué fecha a qué fecha? Not Scary Farm comenzó desde el 24 de septiembre, se acaba el 1 de noviembre, solamente de jueves a domingo. Entonces, tienen varias oportunidades para... Están cumpliendo 42 años, ¿no?, de existencia. Exactamente, 42 años. Y este año también hemos lanzado el pase temporal para Not Scary Farm. Son los visitantes de nuestro parque pueden comprar el pase temporal para Not Scary Farm, 75 dólares. Y pueden venir a asustarse las veces que quieran. Bueno, yo soy Cecilia Bográn, transmitiendo en vivo desde Nuevo Orleans Voodoo. Volvemos al estudio, compañeros. Más adelante vamos a otros dos laberintos más. Ay, ay, ay. Ok, ya, ya, ya. ¡Ah! Ok, esos son los laberintos de los pantanos de Nuevo Orleans.